Música Cuando la emoción del fútbol llama a la puerta, quien está detrás es Paco González Aquí me he presentado, por la gorra, Manolo El Celta le ha hecho algún que otro 7 al Madrid Como los dos goles de Charles de hace poco que dieron la victoria Al equipo gallego, pese al dominio del balón, por parte del equipo blanco Madrid sabe bien lo que es tener el balón y esperar a la contra Y ese día probó su medicina Qué bonita hubiera sido una final de Champions Madrid-Barça En la 2014-2015, como ocurrió en la 13-14 con aquella final entre el Atlético y el Madrid Qué ocasión perdida, es verdad, Manolo Bueno, toda la temporada aquella fue una ocasión perdida para el Madrid En estos momentos está lloviendo sobre el terreno de juego ¡Churuje importante! Ah Churuje importante! ¿Le han bajado a laar, las 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 rotation El Madrid pone el esfánico movimiento Marcelo Danilo Marcelo Cristiano con el cuero ¿Dónde va, chaval? Barán Cristiano con el cuero Cuidado que el Madrid puede crear peligro Sale fuera de banda Sergio Ramos Cross James Rodríguez Muy buena intervención Balón a la esquina Ha despejado con contundencia esa pelota El esférico Valaria Ha pasado el peligro Dame Rodríguez El Madrid se hace con el esférico Cristiano Ronaldo A gusto Muy firme en esa entrada Todo forma parte del terreno de juego También las bandas Modric Modric Ahí puede haber una oportunidad La jugada Madre mía Si no llega a pitar hubiera tenido una gran ocasión James Rodríguez James Rodríguez Cristiano Cristiano con el cuero Cristiano con el cuero Que mala actitud en defensa Cuelga el balón al área El árbitro señala Saque de banda No listo Los rivales recuperan el balón Atención que el árbitro señala la falta Que podría carrear sanción Tarjeta amarilla Es una tarjeta muy clara La entrada era dura Y el árbitro no se ha equivocado Se fue al suelo demasiado rápido Y se llevó al jugador por delante Si la falta es tan cara como contundente Y ahora Sergio Ramos Danilo Ahí tenemos a James Rodríguez Valaria Aleja el peligro de su portería Bale Eso tiene que ser falta contra el Madrid Falta de Varane y cartulina amarilla Se tiró al suelo Paco Y se llevó al rival por delante No sé si hubo intención de jugar el balón o no Pero la falta es muy clara Nolito ¡Qué buena oportunidad! El guardameta ataja el tiro No se ha querido arriesgar Y ataja el cuero Imagino que quería pasársela a un compañero Pero algo le ha debido distraer Y el balón Se ha ido fuera del terreno de juego ¡Hugo Mayo! Estaba solito en la banda Y recibió la pelota ¡Ratoya! ¡James Rodríguez! ¡Danilo! La jugada lleva peligro Ahí tenemos a James Rodríguez ¡Rodríguez! 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 Ahí tenemos a James Rodríguez Diago Aspa Se le echa encima intentando recuperar Gana la pelota Bale Cross Cristiano con el cuero Diago Aspa Le devuelve el esférico Peligro sobre la portería rival Que mal le ha sentado fallar ese tiro Marcelo con el balón Cristiano Ronaldo Juega Bale Bale El árbitro señala el final de la primera parte con empate a cero Esto está siendo digno de ver Paco con dos equipos buscando la portería contraria Si Manolo hay ocasiones para unos y para otros a ver como acaba esto No creo que el técnico estuviera entendiendo con la actuación del jugador Más bien se veía jugando con 10 Si, además se había visto al árbitro ya amenazarle con la segunda amarilla Por si le preguntan Aquí el tiempo no ha cambiado durante el descanso Sigue lloviendo a mares Johnny A gusto Ahí tenemos a James Rodríguez Hugo Mayo Barán Así se hace jugando por las bandas El esférico Valeria Al final nada de nada ¡Madrid! Gran estirado el guardameta El balón iba a gol Con esto el portero ha evitado que rompan el empate Lo que no les beneficiaría en absoluto Cabral Mandinda Hernández Diago Aspa Podría haber una buena ocasión Está demostrando mucha fluidez en el juego La pierde, finalmente hace que la pierda Barán Los suplentes locales calientan en la banda Pero el árbitro aún no ha autorizado el cambio Mandinda Mandinda Hernández Que juega hoy en el día de su cumpleaños Pues felicidades muchachos Intentan recuperar el balón Barán Ahí tenemos a James Rodríguez Danilo Bale Saque de banda Atención Ruiz Que reproduce el cambio El jugador ya se quita la sudadera Y salta el terreno de juego Nolito Hernández Modric Cristiano Ronaldo Cuidado que el Madrid se aproxima al área Ha impedido que el balón se vaya afuera Y encima se ha hecho con él Alguien da más Mandinda Fontás El equipo contrario le regala la pelota Diago Aspad El Madrid recupera y empieza a jugar La jugada tiene mucho peligro Benzema controla el cuero El guardameta cumple y el marcador sigue 0-0 El cancerbero despeja sin mucha seguridad Que buena intervención defensiva la jugada Llevaba mucho peligro El cuero controlado y en los pies de Ronaldo Que avanza Entraba acertada Que le sirve para recuperar el balón Nolito Cross Modric Marcelo Ahí está el técnico local ya ordenado Despojarse del chándal A varios jugadores Y estamos a la espera de que el árbitro Decida el momento del cambio Danilo Y ahora Sergio Ramos Marcelo Tenemos otro Orsay Justito me parece Ruiz Y estaba adelantado por muy poco Pero aún así no tenía ninguna ocasión De marcar gol en esta jugada Bien pitado querido Cuéntanos algo Anteñito Quien sale del campo El técnico ha decidido que sea Diago Aspad El que se retira a las duchas Ahí tenemos a James Rodríguez La ocasión está ahí Atención Que la tiene ahí Gol, 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 gol Gol Del Real Madrid Vamos a echar otro vistazo a ese gol Se inaugura el marcador en esta segunda parte Orellana Sensacional ahora de devolver Entramos en los cinco últimos El árbitro indica libre directo Cristiano con el cuero Cross Bale Danilo Sacra de banda favorable al Madrid Bale Cabral Qué forma de salir desde atrás A gusto El empate aún es posible Pero tienen que darse prisa Esto está que se acaba Penalti Vaya emoción Que vamos a vivir Ha pistado penalti Y sinceramente creo que el árbitro Le ha perdonado la expulsión Vaya momento para cometer un penalti Manolo Tenían el partido en el bolsillo Y les regalan el empate en la pico Gol, 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 gol No ha dudado y ha convertido la pena máxima Bien amargado con seguridad Ha salido de esta con buena nota No todos los penaltis acaban en gol Ese gol coloca las tablas en el marcador Acaba de evitar el árbitro al final del encuentro que termina, recuerden, con empate a uno Ha sido un partido muy emocionante, abierto hasta el último momento ¿A ti te parece lo mismo, Paco? Ya lo creo, al final se lo ha llevado uno de los dos Pero el resultado podría haber sido perfectamente cualquier otro Gracias por ver el video